En mi carcacha muy lento voy, muy despacito, contento voy, con mi carcacha yo soy feliz, mas mis amigos dicen así, tira esa carcacha que no sirve ya, véndela por kilos te saldrá mejor, tira esa carcacha que no sirve ya, como fierro viejo pagarán mejor. Si alguna chica invitó a pasear, muy apenitas quiere subir, pero al momento que ellos me ven, todos en coro dicen así, tira esa carcacha que no sirve ya, véndela por kilos te saldrá mejor, tira esa carcacha que no sirve ya, como fierro viejo pagarán mejor. En mi carcacha muy lento voy, muy despacito, contento voy, con mi carcacha que no sirve ya, despacito, contento voy, con mi carcacha yo soy feliz, mas mis amigos dicen así, tira esa carcacha que no sirve ya, véndela por kilos te saldrá mejor, tira esa carcacha que no sirve ya, como fierro viejo pagarán mejor, tira esa carcacha que no sirve ya, véndela por kilos te saldrá mejor.